Quiero asistir a ese baile, dijo la hermosa María Y le contestó su madre, no puede decir que mía Allí andará ese cobarde llamado Juan Rentería No puedo estar encerrada en estas cuatro paredes Llevo mi pistola escuadra para poder venderme Vendré por la madrugada, espérame si tú quieres Un día al principio la función, una redobación Los hombres con devoción a miraban a María Con una mala intención se acercaban Juan Rentería Hoy no vas, y esta noche de los demás solicitados compadre Ya párdenme compadito, el taxi de los hermanitos Ya párdenme compadre, el diablo en una botella La raza que está oficina compadre, nos enviamos Ya párdenme compadre, la raza que está oficina esta noche El diablo en una botella De mí nomás se burlaba Al ver que lloré una estrella Allá fue la raza de San Pedro Más y más me enamoraba Y raza de Chuclavo Andaba la noche aquí Con una nada Me dijo una cantilera Me dijo una cantilera Pues hombre a ti que te pasa Me dijo una cantilera Vete a dormir a tu casa Le dije la suerte perra La que a mi vida se abraza ¡Ay, compadre! ¡Ay, compadre! ¡Ay, compadre! ¡Y esta es por fe, mi chula! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, telemifer! ¡Derechita, derechita! ¡Muy bien! ¡Pues a tu casa! ¡No! ¡Pues a tu casa! Seguí vagando en la noche Con mi botella en la mano Aquella noche un mariachi Y tocaba el abandonado Brotaba milla de tu amares Por ese amor desgraciado Aquel diablo embotellado Ya por mis venas corría Y yo muy apasionado Pensando en ella bebía Y como estrella que era Me la robó el nuevo día Me la robó el nuevo día Me la robó el nuevo día Para todos ustedes En las ocasiones que se están solicitando Ok, pues seguimos avanzando Con más de la música en esta noche Por ahí tenemos bastantes ocasiones Para complacernos en esta noche Para todos mis amigos Qué padre que estén cantando Que estén disfrutando Que estén pisteando la raza Ahí va mi amiga Dalia Por ahí que está el puro 100 Ahí va el güero que anda Al puro 100 chica A toda mi raza que está pisteando Comparen, la gente quiere corridos Vamos a enviarle la música Que están solicitando Algo de temas Que se están solicitando Para todos ustedes Vamos, me la robó dice Una canción muy bonita Que la queremos dedicar Para toda la gente de San Pedro Saluditos Para toda la gente de la Unión Americana Que saben lo que se sufre Para andar allá ganando dinero Para toda mi gente que de veras Saben lo que es andar allá en la Unión Americana Y saben lo que cuesta dejar aquí a tu familia De las canciones que están solicitando Esperemos que nos ayuden a cantarla Eso suena bonito Suena negre Se la enviamos La cantamos juntos a San Rafael Y esta noche se le sabe La cantamos Allá para los de la barra Que realista Las 30 mil Van a llegar a la frontera ¿Cómo dice? Y que llegan Así me dijo a tiempo Yo bien trabajando en mi parcela Me voy el próximo domingo Te espero en la carretera Llegué a la casa Ya estaba lista la cena Y se callentaban dormidas Y la noticia no era buena Mi compañero suplicando Me desea que no me fuera Pero la crisis en el campo Cada día estaba más perra Llegó el domingo La troca ya estaba fuera Trenque la cerca de Bogón Que no me dieran En esa noche llegamos a la frontera Saqué los 30 y mi quedó Pa' que corriera Y cómo olvidar aquella tarde Cuando salí de San Rafael Con un montón de sueños Y sin dinero en la cartera Ahora tengo todo Menos lo que más quisiera Mis padres ya no viven Y de mi esposa Ni hablar quisiera Por buscar una mejor vida Descuidado en mi vida Lo que más Lo que más quería Mejor me voy Pasar Rafa Al cabo ni más rico Ni más pobre Ahí les enviaba la canción Por la arena y piedras Mera nos cruzaron Dos noches y cuatro días Que caminamos Y aquel sueño americano Que muchos me contaron El burlón no lo cerca Pero a mí me la pellizcaron Aquí le mando un saludo Para todos mis paisanos No se olviden de sus padres Mis queridos mexicanos Regresa al rancho Con todos tus padres Y con todos tus hermanos Que de jodidos No saldrán Por más que le trabajamos Ale veamos con cariño La canción que estamos solicitando Para todos ustedes En esta noche Comparito Tema solicitado Para todos ustedes Se llaman Noa Noa muchachos Vámonos rapidito Porque se nos va el tiempo Ok, dice Oídos Esa canción Ella con María 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 Dona Dona Cuando quieras tú Divertir y temás Y bailar sin ti Yo sé de un lugar Que te lleva a ver Y disfrutarás De una noche Nunca olvidarás Quieres bailar esta noche Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre Bailarás toda la noche Bailarás toda la noche Esto es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre Bailarás toda la noche A ti Ay, yo quiero bailar esta noche Contigo Contigo Y quieres bailar esta noche ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre Bailarás toda la noche 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Vámonos bailando sabroso! ¡Venganse, venganse, venganse a bailar! Vamos a bailar... ¡Andale! ¡Venganse, venganse, 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 venganse... ¡Venganse, venganse... ¡Venganse, venganse, venganse... ¡Venganse, venganse, venganse, venganse... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video